Ustedes tengan el mejor reporte, me toca el reporte del tiempo, así es que hay que ir haciendo planes y bueno, extremar precauciones, definitivamente tenemos dos zonas de inestabilidad importantes que tienen potencial a desarrollo ciclónico, se encuentran sobre la parte del Pacífico en conjunto con las ondas tropicales número 38 y 39 de la temporada y línea de inestabilidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental, bueno, estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, definitivamente las más importantes en Oaxaca, Guerrero, Chiapas. El día de mañana no se descartan las tormentas eléctricas posibles, granizadas también, estamos esperando para el día de mañana martes, así es que echarle muchas ganas y extremar precauciones, pero es el reporte del tiempo, salir bien equipados, paraguas a la mano y la pilo a la paciencia, amigables al volante si se presenta esta, sectores del norte, parte del centro del país, un panorama bastante distinto con cielos muy despejados, así es que bloqueador sola a la mano con rachas de viento que siguen superando los 70 kilómetros por hora, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, además, de Chiapas debido a estas zonas de inestabilidad, no se descartan las tolvaneras, inclusive tornados, en estos sectores, condición de mucho calor, sobre todo en la parte de Sonora, sigue siendo el punto más caluroso y sigue siendo la máxima arriba de 45 grados, sentirados, sectores del noreste, las máximas en 40 grados, aquí en la ciudad de México, bueno, extremar precauciones, esta tarde no se descarta algún chubasco, de forma mínima, pero a tomar en cuenta estas condiciones, este día de descanso, próximos tres días, lluvias, tormentas, principalmente en las tardes, mínimas 14, 13 grados, centígrados máximas, en los 23, 24 grados, hasta aquí el reporte del tiempo, Ale, pues extremar precauciones.